congresista alianza para el progreso y ya definió finalmente cuál va a ser su posición sobre el voto de confianza te digo que no no porque por estos días de fiesta no no nos estamos reuniendo posiblemente en esta semana lo vamos a hacer pero ya y y justamente al líder de alianza para el progreso César Acuña lo hemos visto en la recepción de autoridades de políticos líderes que le hicieron la noche del veintiocho de julio. Sí, sí, yo me enteré por los medios de comunicación en verdad que creo que fue una invitación a los líderes del partido y creo que para compartir o celebrar realmente el discurso del presidente que se dio el el miércoles y usted congresista usted cómo ve la situación. ¿A usted qué le ha parecido la designación de Guido Bellido como presidente del consejo de ministros? Te voy a decir que sorprendido, ¿no? En verdad que para mí sorprendido realmente no no lo esperaba y creo que nadie 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 lo esperaba el nombramiento de este primer ministro, ¿no? Y del gabinete en pleno, ¿no? Pero específicamente el primer ministro que originaba una tormenta, ¿no? Una tormenta, un terremoto político a nivel nacional, ¿no? Y mundial. Pero ¿por qué genera ese terremoto exactamente para usted? Que siempre nosotros, en mi caso, yo soy empresario, soy un profesional y busco lo mejor para mi país. Siempre sabemos que en situaciones de dificultad, en situaciones difíciles buscamos al mejor médico, buscamos al mejor profesional. Eso nos pasa a todos. Las diferentes actividades que que cada persona tenemos, ¿no? Y vemos que realmente no es lo correcto, ¿no? Como te digo, esperamos que sea un gabinete de consenso, de ancha base, con profesionales y personas. Entonces, entonces, a usted le parece que no es calificado por lo por lo mismo, por la misma capacidad de Guido Bellido. No le preocupa su cercanía con la de Emil Cerrón, no le preocupa su radicalismo dentro de Perú Libre. Todo viene involucrado, ¿no? La forma de ser de una persona tiene que ver con su entorno, tiene que ver con su forma de ser, con sus actitudes. Entonces, a eso yo me refiero, ¿no? Realmente que porque siempre es una suma de todo, ¿no? Y en este caso vemos que realmente tenemos más debilidades que fortalezas de de Guido Bellido. Ahora, pero con, pero congresista Acuña, ¿perdemos algo los peruanos en general en estos momentos con la designación de Guido Bellido y con la conformación del gabinete ministerial? Pero lógico, ¿no? ¿Qué perdemos? Ahora nosotros estamos en pandemia, estamos en una crisis económica. Cuando una persona está enferma y el Perú está enfermo, el tiempo cuenta, uno busca resolver los problemas en el mejor, en el tiempo más corto, ¿no? Y en este caso, te das cuenta que esta incertidumbre complica la situación económica. Y es una situación muy penosa lo que estamos pasando. Bueno, y entonces tengo que deducir de sus palabras que usted no le daría el voto de confianza. Usted como segunda Acuña no le daría el voto de confianza al gabinete Bellido. Mírate, dentro de mi esperanza y dentro de mis predicciones, espero que el presidente pueda corregirlo antes de pedir el voto de confianza. Espero que ahora con, que va a estar rodeado de más ministros que también recién están enterándose de quién es el primer ministro, quiénes lo conforman, entonces puedan corregir este error. Vamos a ver. Están a tiempo.